¡Hola amigos! Soy Shizuka y vamos a dar comienzo con nuestra primera clase de inglés. Recordad que va a ser un inglés muy básico y según vayamos avanzando en las clases, o iré enseñando incluso algunas frases para poder usar y hablar con nuestros amigos guiris. ¡Empezamos! Como vemos aquí en la pizarra que tenemos a mi izquierda, tenemos algunas palabras básicas. Por ejemplo, tenemos Attack, que significa ataque, o Defend, que significa defensa. También tenemos Parry, que significa parada, o Akurazi, que significa puntería. También tenemos Block, que significa bloqueo. HP significa Hellpoint, lo que sería puntos de vida. MP sería Magic Point o Mana Point, lo que sería puntos de maná. Y bueno, de aquí ya podemos derivar a otras palabras como sería Magic, que sería mágico, o sería físico, que sería físico. Es muy importante saber esto para poder diferenciar nuestras clases de una clase mágica a una clase física en Allion o en otros juegos. Bueno amigos, pues esta ha sido la clase de hoy. Una clase sencilla y una clase fácil. Recordad que voy a traer estas miniclases o estos miniclips para que podáis aprender conmigo y podáis aprender un poquito de inglés. Recordad también que yo os voy a nombrar la palabra tal cual se escribe. No voy a pronunciarla, porque hay muchas palabras en inglés, perdón, así la mayoría, que no se leen igual a como se escriben. Por eso os voy a intentar siempre decir la cosa tal cual. Así que espero que hayáis tomado nota. Soy Shizuka y me despido. Adiós, pollelos. Bueno amiguitos, ya hemos acabado la clase de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Hemos aprendido muchas cositas. Recordad, nos vemos en el siguiente episodio de Aprende Inglaterra con Shizuka. Soy Tomomo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!